A esta hora, campesinos de Ocamonte en Santander denuncian que más de 30 mil abejas han muerto durante las últimas horas por la presencia de un insecticida en el ambiente que estarían usando agricultores de la zona para fumigar sus cultivos de caña. De acuerdo a los apicultores, el venero sería altamente peligroso porque ya ha afectado a 15 colmenas, por lo que pidieron a sus colegas que suspendan la fumigación mientras trasladan a las fincas más lejanas las abejas que se salvaron de muros.